Atención, el ganador del dinero acumulado, más medio millón de pesos, el ganador de la Academia 2011 es... Atención, México, tenemos nuevo ganador y su nombre es... ¡Erik Sandoval! ¡Erik Sandoval es el nuevo ganador de la Academia! ¡Dos mil once! ¡Ahí viene su familia! ¡Ahí viene su hermano! Los Cachanilla triunfando en el escenario de la Academia... ¡Erik ya es el ganador! ¡El ganador nueve de la Academia y de esta Academia 2011! ¡Muchas felicidades! ¡Ahí está la mamá orgullosa, feliz! ¡Ahí está Raúl! ¡La fiesta más grande de todo México! ¡La estamos viviendo en vivo y en directo desde este estado maravilloso! ¡Desde Chiapa! ¡Erik no lo puede creer! ¡Sus amigos celebran! ¡Erik, ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven a celebrar con la gente que ha votado por ti! ¡Ven a celebrar! ¡Ven, ven, ven! ¡Erik, por favor! ¡Raúl, Raúl! ¡Quiero que celebres con la gente que ha votado por ti! ¡Aquí está! ¡Erik! ¡Erik! ¡Sandoval! ¡Ganador absoluto de la Academia! ¡Erik! ¿Quieres darle las gracias al público? ¡Por favor, que reciba el premio! ¡La Toya! ¡Señores! ¡Estamos felices! ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Gracias por preferirnos! ¡Ingrid! ¡Muchas gracias por todo! ¡La Toya! ¡Gracias Rafa! ¡El próximo año estaremos cumpliendo 10 años con la Academia!